Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. Te saluda el Dr. Javier Rosales Zavala, médico psiquiatra. El día de hoy te voy a presentar cuál es el significado de soñar con comida o comiendo. Según el psicoanálisis, nuestro cerebro en las noches representa situaciones de nuestra vida temidas o anheladas en forma de símbolos. La comida es un símbolo concreto que denota la abundancia. Puede ser también la felicidad, la ansiedad, el placer y el hedonismo de una persona. También puede representar su sexualidad y un trastorno alimentario llamado anorexia bulimia. Lo mismo la acción de comer. Soñar comiendo pan significa un logro de metas. El pan denota la abundancia y el buen augurio económico de una persona. También denota el pan el grado de esfuerzo, la disciplina o la tenacidad que pone la persona en sus proyectos personales. Deseos alcanzados y objetivos logrados. El significado de soñar comiendo pan fresco es que el pan fresco puede indicar ideas novedosas y un buen augurio para el soñador. Soñar que comemos un pan con un moho puede significar ya sea una enfermedad, si el moho es negro, o también puede significar una abundancia económica. Soñar con pan duro puede representar la rebeldía del soñador o que el soñador no se adapta a situaciones personales por las cuales no puede crear una mejor economía. Soñar con pan dulce también podría denotar, según expertos, el egoísmo de la persona. Soñar que comemos pan dulce puede denotar la felicidad del soñador. ¿Cuál es el significado de soñar con comida podrida? La comida podrida representa prácticamente una enfermedad en el soñador, pero esta enfermedad es de su salud mental, denota una gran ansiedad, nos sentimos amenazados, hay un pesimismo y un gran temor al futuro. Soñar con pan dulce, ¿cuál es el significado de soñar comiendo pastelitos de boda? Si te estás casando, significa el momento más dulce con tu pareja que estás viviendo, un momento de felicidad maravilloso, donde estás degustando precisamente la miel del matrimonio. Soñar con un banquete. Es un gran momento de habilidades sociales en la vida del soñador. Significa también un liderazgo, porque en un banquete van a venir muchas personas a verte. Puede significar también que disfrutas de la amistad de muchas personas y que tienes muchas reuniones sociales en ese momento. ¿Cuál es el significado de soñar con un banquete, pero con familiares difuntos? Puede significar la nostalgia del soñador por sus familiares fallecidos, que ya murieron. Puede significar también que un difunto te está previniendo de algo o te quiere enviar un mensaje. Eso también puede significar, también puede significar que alguien va a morir pronto en tu familia y que esa es prácticamente la última cena. ¿Cuál es el significado de soñar que te invitan a comer? Bueno, este es un significado que denota la preparación de una fiesta o una invitación, que en la cual tú vas a, obviamente, cursar. Significa también obligaciones personales, tareas muy delicadas, como por ejemplo cuando soñamos en servir incluso la comida a un recién nacido, en la lactancia, la ablactancia que damos. O también servir comida a mascotas, que también es algo delicado, sobre todo cuando son cachorros. Significa que también tenemos responsabilidades nuevas. ¿Cuál es el significado de soñar que comes y justo se acaba la comida? Esto significa que se está llegando a los límites de la persona. Pueden ser los límites de su paciencia, de su benevolencia o también de su resistencia emocional. ¿Cuál es el significado de soñar que te roban la comida? Bueno, este sueño es a veces un sueño muy anecdótico, porque generalmente puedes soñar que te roban el dinero, pero que te roban la comida no es muy común. Alguien se está aprovechando de ti, porque la comida también representa el dinero. Te agota física y emocionalmente. Eso es lo que significa. Tu subconsciente ya comienza a identificar el robo o la persona que se está ya aprovechando de ti. Puede también significar el desfalco o el sabotaje a primera vista. ¿Cuál es el significado de soñar que contemplas gente que está comiendo? Eso puede significar discusiones. ¿Cuál es el significado de soñar que comes solo? Es que tú deseas, añoras y anhelas estar en algún momento solo y ser libre. ¿Cuál es el significado de soñar que comes mariscos? Y acá en el Perú, un marisco puede ser un buen plato de ceviche. Puede significar que te valoras a ti mismo. Que hay reconocimientos personales. Eso representa el pescado. O que también hay un éxito laboral. El pescado y el pan representan abundancia y dinero. También éxitos profesionales y metas realizadas o metas obtenidas. ¿Cuál es el significado de soñar comprando comida? Es que eres una persona muy agradable, pero también puede significar la inseguridad que tienes. Porque no preparas la comida, simplemente la compras. Puede significar también que tú eres servicial y atento con los demás. ¿Cuál es el significado de soñar con fiesta y comida? La gente o socios te ayudarán con tus proyectos personales. ¿Cuál es el significado de soñar con una olla de comida? Bueno, esto puede significar la prosperidad total. Porque la olla no es un plato de comida. Es simplemente de una olla pueden salir 4, 5 o 6 platos de comida. Es abundancia. Prosperidad total. ¿Cuál es el significado de soñar saboreando la comida? Aquí el soñador es hedonista. Quiere sentir placer. Abundancia. Podría significar también la sexualidad de la persona. Pero si la comida tiene mal sabor o la comida es salada, obviamente denota la depresión, la infelicidad, el resentimiento, la mala suerte que tiene la persona. Soñar comiendo frutas. Este sueño también denota la sexualidad que la persona disfruta al saborear el zumo de las frutas. ¿Cuál es el significado de soñar comiendo postres de gelatina? Bueno, todo postre es como dice la cereza que corona la torta. Es lo más rico, es el manjar más agradable que pueda haber. Puede denotar la felicidad que tiene la persona o el deseo de romper las rutinas y el aburrimiento. Los postres, como repito, son lo más rico de la comida. Bueno amigos, no te olvides que los sueños son representaciones mentales. Son asociaciones de cosas que tú temes, que amas o que aborreces. Soñar con comida también puede denotar ese trastorno de conducta alimentaria llamado anorexia bulimia que sufren personas con trastornos psiquiátricos que ameritan un tratamiento urgente. No te olvides de regalarme un like y presionar la campanilla para recibir todas las notificaciones de psiquiatría ICA. Hasta luego amigos. Adiós.